¡Hola Mauro! ¡Pasa! ¡Qué bueno que viste! ¡Muchas gracias por aceptar esta invitación! ¡No, feliz! ¡Pero por supuesto! ¡Te pillamos muy ocupado! ¡Estoy haciendo cinco demandas! ¡No, no! ¡Mentira! Estaba esperándote, ¿para qué lo voy a mentir? Estaba esperándote porque sabía que son muy puntuales, así que no, feliz de recibirlo acá en mi estudio jurídico, relajado. Ya, vamos, vamos. ¡Listo! Daniel, muchas gracias por recibirnos acá en tu rincón de trabajo. ¿En tu oficina? Para esta entrevista con relajado. Hace tiempo que no te veíamos, al menos nosotros no te veíamos. ¿Cómo estás? Nadie me ha visto mucho. ¿Tú viste? Sí, sí. No me han visto mucho últimamente, digamos. He estado medio escondido. No, no, no ha salido mucho. ¿Es verdad que has estado medio escondido o era broma, no? No, no, sí, un poquito. Quiero estar en un plano un poco más atrás, digamos. Estuve demasiado expuesto mucho tiempo y ahora prefería estar más atrás, digamos. ¿Pero eso es porque llegan de repente como muchas críticas? Claro. Ojalá fueran críticas, porque las críticas uno las acepta. Pero cuando hay pura mala onda tirando mierda, entonces no vale la pena. Entonces, cuando tú te expones es por alguna causa y ahora es como no vale la pena hacer otra. Si me expongo es para qué, para qué. Entonces es preferible bajar a un segundo plano, estar en un segundo plano. Tengo peticiones de entrevistas, pero generalmente no las acepto. Y esto, bueno, con ustedes sí. Relajado. Es relajado. Y se lo agradezco a la Monse también. Mucho a la Monse, sí. Oye, Daniel, queremos conocer un poco más de ti también en esta entrevista más relajada, porque sabemos que naciste en Viño, por ejemplo. Me fui muy atrás. Sí, naciste en Viño. Como 57 años para atrás, pero está bien. Es parte de tu historia. Queríamos conocer un poco más de ti, porque naciste en Viño. ¿Y viviste en Viño o no todo ese tiempo? Muy poquito tiempo. Mi papá, mi mamá es porteña, mi papá es italiano y se conocieron en Valparaíso, Viña, se casaron allá y mi papá lo trasladaron. Yo tenía pocos meses, lo trasladaron a Santiago, por La Vega. Y de ahí no me moví más de Santiago, salvo un año que estuvimos en Osorno. El resto vivió siempre en Santiago, aunque claro, me siento también parte de la Quinta Región, porque mi familia es de la Quinta Región. San Felipe, Putaendo, Valparaíso, Viña, todos son lugares cercanos. Mi abuelo era de San Felipe y todo eso. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Fue bien en familia? Sí, mi familia es bastante tradicional, diría yo. Papá y mamá todavía están juntos. Casi 60 años de matrimonio. Aguanta, digo. Y sí, fue una familia bastante tradicional. Yo estuve en un colegio católico con mis hermanos. Somos cinco hermanos hombres. Todos varones. Y sí, fue una familia más o menos tradicional en su época. Después uno se va desordenando. El tiempo se ha ido desordenando. La gente se ha ido desordenando, por decirlo de una cierta forma. También podemos decir que se ha ido modernizando o progresando. Y sí, fue ha ido cambiando. Pero en un principio no es como una familia así como bien nuclear, con papá y mamá. Muy estrictos también ellos. Sobre todo mi papá muy estricto. Entonces una educación bien... ¿Y tú te sentiste en algún momento como bien como cuadrado, encasillado? Sí, bastante. Cuando era chico sí, mucho. Era muy cumplidor, muy de estudiar, de hacer deporte. No, era así. Yo diría que todos mis hermanos éramos bien educados así hasta que salimos a la vida. Eso fue ya la juventud. Sí, yo diría que cuarto año, quinto año universitario. Me empecé a desordenar un poquito. Pero sí. Pero antes era como muy ordenadito, sí. Es que además la carrera te obliga a ser también bien estricto, ¿no? O sea, hay que estudiarla. Yo estudio Derecho en la Católica. Hay que estudiarla. Y en esa época yo estudié los años... Ya se me cae los carnés, pero... Años 84, 85, por esos años. Estábamos en plena dictadura, duro. Yo no era precisamente del grupo de Kast, ¿no? Porque yo era compañero de curso de José Antonio Kast. Sí, pues éramos... Él es mucho más viejo que yo, pero sin embargo éramos del mismo curso y ellos estaban en el otro lado. Era la pro dictadura, etc. Nosotros éramos en el otro lado. Éramos la oposición. Entonces era duro. Y había que ser... Estoy con términos de que tenía que estudiar, de que tenía que... Porque no te podían echar con los compañeros que echaron por motivos políticos. Entonces había que estudiar y había que ser duro también política. Entonces fue unos años... Fueron años duros de alto crecimiento y de experiencia, pero años duros en la universidad. Después ya cuando llegó la democracia se empezó un todo un poquito más bailoteado, digamos. Y viste esa parte de la dictadura como oposición, como fuerte, como directa, como... Sí, claro. Yo fui dirigente de la Católica. Por el no, me acuerdo. No, sí, salíamos. Yo, 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 después lo he pensado. Yo he corrido muy rápido. Porque nunca me agarraron. Pero mis compañeros me agarraron. Siempre fuiste como atlético, ¿no? Entraba a los gales cuando cerraban las cortinas. Estaban los pacos ahí pegando todo. Yo digo, Paco, ah, perdone, pero... Muchas veces tú no apuntaron. Me tiraron aire, o sea, aire, aire, aire. La acrimonja en la cara desde su orilla. Mira, lo pasé acto mal. También. ¿Por qué nunca me agarraron a mí? Se agarraron a todos mis amigos. Y yo creo que fue porque corría rápido, ¿no? Pero, o sea, por los paseos ahí... ¡Uh! Muchas experiencias que contar en la época de la dictadura. Haciendo oposición a la dictadura y buscando la democracia por respecto a los derechos humanos y eso. ¿Alguna que te haya marcado en específico? Sí, hay una que estábamos pasando frente a la Casa Central de la Católica. Yo estudiaba en el Campo Oriente. De nuevo, soy un Campo Oriente. Y estábamos... ¿Canté 50 años ya? ¿Un tiempo de ese momento? Sí, sí. Y yo iba caminando frente a la Católica. En ese tiempo íbamos como en actos compañeros. Y un zorrillo nos pone así y me tira el chorro en la cara. Y entonces ahí no vi nada. Entré a la Católica en ese momento a la Casa Central. Y después llegó mi polola, que en ese momento no era mi polola, pero después lo fue y después me casé con ella. Y me decía que tenía la cara deformada. Así como el hombre elefante. Sí, como roja y con... No, como el hombre elefante. Y yo me apoyé en una columna y de ahí me moví un par de horas. O sea, si te tiran el chorro en la cara que hay, botado. Esa vez fue dura también y otras más también, con compañeros presos. Y hubo harta cosa, imagínate, no sé, 6, 7 años de los 80. Bueno, yo estaba desde el colegio y ya venía haciendo oposición, pero hasta la vuelta a la democracia, todos los días uno se levantaba pensando cómo echar a Pinochet y se acostaba en la noche pensando cómo echar a Pinochet, digamos. Y respecto a tu familia, esa descendencia italiana, ¿cómo está...? ¿Cómo se nota, dices tú? ¿Cómo se nota? Bueno, se nota todos los días, hombre. Hay una actitud en la casa y de los hermanos y todo. Que claro, somos buenos para gritar, pero no estamos peleados. Somos buenos para gesticular. Somos expresivos. La mayoría de los hermanos y mi papá, claro, se nota la sangre italiana. ¿La comida también latina, no? Sí, también mucha pasta. Somos apasionados. Nos gusta la buena comida, no sé, la antipasta, la pasta. También nos gusta. Sí, la pizza, una buena pizza, ¿no? Esas que... Sí. ¿No de la cadena de...? No, no, por favor. Aunque a mis hijos les gustan unas de esas que... Pero, ¿cómo yo estoy creando, cabrón, que les gustan unas pizzas de cadena? Mi señora es una muy rica pizza también. Maza delgada. ¿Tú le pegáis a la cocina, no? Ay, hay una pregunta que si la ve mi señora no le gustan mucho y mi hijo tampoco. Yo sé cocinar cosas dulces. Estarían diciendo que no, quizás. Estarían diciendo que no porque me dicen, tú dices que cocinas cosas dulces. Tú dices que cocinas postres. Tú dices que cocinas tortas. Pero no me han visto. Y es verdad, mi mamá hacía tortas casi todos los días porque vendía, ¿no? Pastel. Entonces, yo me quedé con el ADN metido acá de que puedo hacerlo. Y, de hecho, alguna vez he hecho una torta de merengue y la hago completa. El merengón, todo. La torta de miloja. Las sé hacer. De hecho, no las hago. Pero las sé hacer porque todos los días. Todos los días, pues. Estaba todo el... Mi mamá. Oye, hagan esto. Y no solamente ahí. Te dan instrucciones. Muele esto. Échale esto. Como que tú ayudas a tu mamá diariamente. Entonces, claro. Me dicen, tú dices que... Pero nunca te hemos visto hacer. Un par de veces he hecho postre y una torta. Y han visto que sí. Pero como que remiegan. Dicen, oye, pero papá. O sea, es una boca nada más. Cocínalo, digamos. Y, claro. No lo hago. Sorprende, vos. Sorprende, pero no he hecho. Le he prometido a mi hija su torta para cumpleaños. Me he ido de boca. Tengo que conocer que no he sido muy cultivado. Hay que trabajar ese aspecto ahí entonces. Sobre todo las cosas que yo sé. Que son más bien las cosas dulces. Ya. ¿Algo hay? Sí. Lo que pasa es que, además, al día de hoy. Yo soy diabético. Entonces, hacer cosas dulces para que otros coman. Es como sorprende. Es como sorprende. Pero debería hacerlo, sí. Ya, perfecto. Quería irme a tu etapa televisiva porque te conocimos en televisión en el 2005, ¿no? Sí. En Buenos Días a Todos. Sí. Ahí entraste a Buenos Días a Todos. Pero era como una labor menos opinante a la que tiene ahora, a la que tuviste en tu último año que te vimos en televisión. Sí. Entré a Buenos Días a Todos en el año 2005, como tú bien dices, a hablar de temas jurídicos. Desarrollar, no sé, el arriendo. Y hablarle a la señora, el caballero está en su casa sobre el arriendo y cuáles son las cosas que tiene que hacer. Sobre, no sé, sobre alimentos. Entonces, en derecho a familia. Y explicaba cosas. Ahí estaba con Felipe Camiroaga, la Tonka Tomisich, Jorge Eli en esa época. Y explicaba ese tipo de cosas. Y fui haciendo un derrotero, primero en TVN, después me llamaron de La Marraqueta, que era una productora de Don Francisco. Hice un tribunal oral que fui conductor. Eso fue en Canal 13. Después me quedé en Canal 13 en los matinales. Después volví al 7 cuando el 13 lo compró Luxich. Qué mala idea. Pero bueno, volví al 7, me llamaron de nuevo. Ahí estuvo un tiempo hasta que murió Felipe. Ahí tuve algunos problemas con la dirección. Y me fui a Mega y estuve 4 años en Mega. Después también me pusieron una PLR y me fui a la red. Después a Chilevisión. Después volví a TVN por tercera vez. Y después ya tuve unos problemas ahí. Un recorrido muy amplio. Sí, son más de 15. ¿Cómo evaluas tu experiencia en televisión en sí? Siempre he sido en matinales en general. Salvo, sabes que tuve el programa yo propio que se llamaba Tribunal Oral. Era un programa un poco extraño. Igual tenía como momentos medio fripios. Sí, lo que pasa es que era un poco lo mismo que las jueces. O que veredicto, ¿te acuerdas? Pero esto tenía abogados. Y a veces había alguna cosa poco seria, digamos. Era tanta la cosa en la drama, que los dos partidos. Que a veces poníamos algunas cositas un poquito freak. Muy divertidas, sí. Sí, no me va a recordar. Sí, lo que había aparecido uno en Instagram. Sí, siempre las ponen. Sí, hay algunas divertidas con... No sé, hay de todo. Hay algunas, bueno. Pero esa experiencia, ¿cómo fue para ti? No, muy entretenida. Muy entretenida. Fue como un paso también a otro tipo de... A otra labor, como una conducción también. Sí, bueno. En Tribunal Oral, claro, era el conductor. Y fue entretenido, fue diferente. Estaba ya afianzando en la labor de comunicativa. Me gustaban las comunicaciones, por eso entré al Buenos Días a todos. Y me quedé hasta hace, no sé, al día de hoy sigo un poquito acá en la voz de los que sobran. Pero también estuve en matinales, después estuve en el programa de la tarde. Siempre en esta cosa como enseñando un poco, transmitiendo la cosa jurídica que es tan árida, ¿no? Sí. Y entonces uno lo transmite. La característica que me han dicho que yo tengo es que las cosas más difíciles las sé poner en fácil. Entonces la gente entiende. La señora, el caballero que está en su casa, entienden porque yo lo explico en fácil. Y esa es la gracia quizás que yo tengo más. Para explicar las cosas jurídicas que suenan como tan difíciles, pero al final no lo son. Bueno, los abogados usamos palabras difíciles para cobrar más. Igual que los médicos. Palabras fáciles. Pero si tú podrías explicarlo en fácil. Pero no, pues no dan la pena hacer palabras difíciles. Las boletas más grandes. Esa labor de enseñanza igual, no sé si la fuiste perdiendo, pero la fuiste quizás combinando un poco más con tu labor de opinante. Sí, al final sí, en Buenos Días, en mucho gusto. Yo al final era un panelista multi. O sea, hasta, no sé, alimenté rinocerontes, me metí en paracaídas. Hice mil cosas. Desfilé en la parada, en avión. Hice muchas cosas que hacíamos todo el resto los panelistas. Cociné mil veces. Y claro, a veces había cuestiones jurídicas. Y después en TVN, al final, claro, era mucho más opinante, mucho más político. Vino el estallido social. Y entonces ahí, claro, me puse mucho más opinante. Todos nos pusimos más opinante. Y eso al final redundó en que me echaron de TVN, bajó el directorio y me dijo ahí suspendido y te vas y están llamando de la moneda, están llamando a los senadores. Eso fue después de un cruce con Marcela Zabato, ¿no? Sí, ese fue el último. Pero tuve cruces con el ministro del Trabajo, que osó decir que los trabajadores y los empleadores están en el mismo nivel. Cuando todo el mundo sabe que un trabajador está aquí y un empleador está acá, entonces los sindicatos te ponen un poquito más de igualdad. Y después me crucé con varios y al final con Marcela Zabato, que le dije, sabéis que para la cuestión, ustedes siempre han defendido a los más ricos y poderosos, como después se vio. Y entonces eso ya me dijeron, sabéis que te vayas. El canal del gobierno de Piñera. ¿Pero tú crees que fue un cúmulo de situaciones? Sí, se fueron sumando y me iban diciendo, cuidado, no sé qué. Y al final te dicen, baja el tono, no hables de eso. Hay instrucciones todos los días por lo situado. Usamos todos o no. No es para que solamente te digan, habla de la mantequilla, no sé cuánto. Es para ir manejando, para ir dirigiendo la conversación. Y en Mega igual fue un poco distinto, porque saliste en un momento en que estaba en pleno estallido social, ¿no? No, no, eso fue en TVN. Eso fue en TVN. En Mega, la verdad es que ahí, yo hice de todo, éramos como 15, era un ejército, podíamos hacer un equipo de fútbol y con reserva. Y entonces, claro, eso se fueron cuatro años y al final el productor ejecutivo decidió que no quería ahogar, aunque le dijeron de arriba que si era bueno, pero él decidió que no, era un tipo que iba renovando los equipos y él era el que hacía lo que quería. Esos son los tiempos de Pablete, ¿no? Pablete, efectivamente, él era el que, él me despidió, sí. ¿Cómo te llevabas tú con él? No muy bien, no muy bien porque, en mi opinión, él es un tipo muy barrero, tiene todo el derecho a hacerlo, él es un muy buen director, o sea, productor ejecutivo, pero tiene unas, las formas de Pablete son las que no me gustaban, más que el fondo. El fondo yo creo que tenía, sabía mucho de televisión, sabe mucho de televisión, pero las formas de él tiene que depurarla un poquito porque tiene harta queja, si tú empiezas a morar por ahí, Pablete tiene sus yayitas en las formas, más que en el fondo. ¿Tú viviste o presenciaste alguna de estas, las mismas quejas que ha hecho Salotni, Ivette Vergara, ¿tú fuiste testigo de alguna vez? Claro, porque yo viví en esa época, hubo varios que se quejaron ahí de las formas de él, que tenía, era poco fino, vamos a decir una forma elegante, era poco fino para tratar y con varios, digamos, no pocos. ¿Es como el tono en que dicen las cosas? El tono, la autosuficiencia, diría yo que cuando tú trabajas con gente, sobre todo que está expuesta, tienes que ser apañador, sobre todo si eres el que más manda, darle seguridad y eso no lo hacías. Con un equipo tan grande también. Éramos muchísimos además en el equipo, entonces no basta con que invite al equipo a comer un día a tu casa, tiene que ser como permanente y era mi autista, estoy caricaturizando, no era autista, pero como que no pescaba, entonces hay un tema ahí que va a tener. Yo supongo que, bueno, le va bien porque es un tipo que sabe, pero las formas, sobre todo en televisión, con todo lo que hay exposición, con todo lo que significa estar, hay un tema ahí. Bueno, hoy está en Buenos Días a todos. Sí, no creo que vuelva. No creo que vuelvas tú tampoco. Por eso yo, no, yo creo yo que no vuelva, no él, él va a hacer lo que quiera. O es que cambia el gobierno, no es otro Buenos Días a todos. Bueno, a ver, la definición de él, que era de izquierda, muy discutible, digamos, por lo que hacía, o por lo que refleja, pero él es un productor ejecutivo, un director bastante capo, entonces puede estar donde quiera. No soy yo para darle consejos, pero lo que te puedo decir es la crítica que yo escuchaba y que yo vi y que yo sentí. Sí, tú tuviste más de un cruce con él. Claro, sí, tuve más de un cruce con él. Y feo, así como que te dieron ganas de repente de salir de ahí o no llevaban más de eso. No, lo que pasa es que fue, me acuerdo una vez que nos cruzamos, fue una cuestión, bueno, hasta ya, mejor olvidar estas cuestiones porque al final son cosas del pasado, pero sí, tuvimos algún cruce y sobre todo por la forma, no es que por el fondo. Oye, y tú, ¿cómo decidiste en algún momento, porque bueno, siempre ha estado ligado a la política de manera, en el trabajo, me imagino igual, pero ¿cómo decidiste dar ese paso a ser candidato? ¿Cómo surgió en ti y cómo también se lo tomó la familia? En un momento determinado, cuando vino el estallido, yo me plantee, siempre trabajaba en televisión, estaba con mi estudio jurídico, y me plantee la posibilidad de decir, este cambio constitucional es fundamental para el país. Esto va a ser un cambio en la forma de que la gente tenga más beneficio, que lleguen realmente a los derechos sociales y no sigamos con la salud privatizada, con las pensiones privatizadas, con la educación privatizada, o sea, está un poco a la altura de los países europeos, países socialdemócratas, ninguno es comunista, ni mucho menos, son países socialdemócratas en que la salud depende del Estado, dicta las directrices, no es lo mismo en la educación, lo mismo en pensiones, no hay nada más malo que este sistema que lo inventado por el hermano de Sebastián Piñera, por José Piñera, que nos fregó a todos, digamos, entonces era la oportunidad de cambiarlo y terminar con la cuestión de Piñera, y por eso yo empecé a dar charlas, conversaciones, y di más de 200 charlas, talleres, todo Chile, me llamaban, me llamaban, me llamaban, y en esa dinámica, que éramos menos famosos y entonces ya dando muchas conferencias, conversatorios, empezaron a llamarle, me llamaron del Frente Amplio, el grupo político al cual yo me siento identificado, me dijeron ¿por qué no va a ir a la convención? Y me dije ya, vamos, y entonces ahí fui por el Distrito 8, Maipú, Cerrillo, Sociedad Central, Pugahuel, Sociedad Central, Pugahuel, no sé, Lampa, Colina, y me fue bien. Sacaste primera mayoría nacional, de los menores. Sí, tenía un plus, digamos, yo era conocido, claro, si a eso le sumamos, que mi mensaje era el de que tuviéramos más derechos sociales, que se acabara la constitución de Pinochet, que termináramos con algunos enquistes dictatoriales, todavía existían, la gente, claro, confió y votó, votó en gran masa, fue harta la votación. ¿Qué sientes que pasó entre esa votación y la final, que terminaron votando rechazo a la gran mayoría, y si hay de repente una autocrítica en ti? Esa palabra de la autocrítica la han hecho varias veces, yo creo que todos tenemos un poquito de autocrítica, digamos, todo se podría haber hecho un poco mejor, eso es claro. Mira, podríamos estar harto rato conversando de eso, muchos factores, la derecha empezó a distorsionar lo que se hablaba, puso énfasis en cuestiones que no eran ciertas, se instaló el comunismo, pero el da mal, si los comunistas están en el gobierno, pero se instaló como una mala idea, pero si el comunismo siempre existió como partido político en Chile, el partido comunista chileno no es el partido comunista ruso o el partido comunista, no, son distintos, aquí es un partido democrático, no tienen ni un muerto a su haber, pero se crea como una imagen, bueno, eso es, la derecha metió mucho dinero porque le preocupó esto de perder el agua, cierto, le preocupó esto de perder las FP, le preocupó esto de perder las ISAPRES, entonces metió mucha plata en distorsionar, en mentir, y por otro lado, también, en la convención llegó gente que nunca había estado en el poder y nunca eran los patipelados los que llegaron a la convención y esa gente con toda la buena discusión dijo, bueno, metamos lo máximo que podamos para este cambio y yo creo que nos pasamos a algunos pueblos, digamos, en meterlo todo, entonces habría que haber puesto algunos puntos más importantes que otros, pero quisimos meterlo todo, mirar la cuestión mental, la cuestión feminista, la cuestión de los pueblos originarios, la cuestión de las decidencias sexuales, todo, 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 y está bien, pero había que haberlo para ese poco más pausado y entonces, claro, eso asustó a la gente que en Chile es un poquito conservadora, porque Chile no estaba preparado de este problema. Yo creo que puede ser por ahí y eso sumado a esta mentira sistemática de la derecha, bueno, pero por lo que pasó, yo creo que ahí deberíamos haber actuado y haber puesto algunos puntos más importantes para hacer los cambios y no todo meterlo ahí y eso, y claro, yo lo explico porque había grupos, no sé, listas del pueblo, o los grupos, grupos sociales, representativos de muchos sectores, pero que nunca habían estado en un puesto de poder, porque siempre han sido ninguneados, entonces primera vez que el pueblo lo eligió y quisieron estar ahí y eso provocó también, yo creo que hay muchos, hay muchos temas, acuérdate incluso que esto de que, o sea, ciertas frases que se usan que yo dije, vino aquí a esta oficina un caballero a pedirme perdón, me dijo, mira, a mí me contrataron de una agencia para todo lo que tú dijeras distorsionarlo y hacer los videos y está por ahí la grabación, me dijo, te vengo a pedir perdón porque yo, yo no lo conocía, me dijo, había contratado de una agencia, una persona X, un tipo que me decía, yo me daban la instrucción a un periodista y yo producía un video y me decían, lo que diga, ponlo, lo que diga, pero es que, me da lo mismo, ponlo nomás, aquí hay que fregarlo y toda la semana había que salir y eso vino a pedir disculpas y eso había unas agencias, varias, con plata de la derecha para hacer eso, para distorsionar, para mentir, mi caso y otros también, Maradí, la tía Pikachu, etcétera, varios que les disparaban todo el día, no importa lo que les han dicho, distorsionamos, distorsionamos, cambiamos lo que dijo, insistamos en cosas y eso, si alguien viene a pedirme disculpas, que yo no lo conocía, decime, mira, hicimos esto, yo te pido disculpas porque no era mi intención, pero así fue, esa es la verdad, tú dices, ah, parece que lo que algunos denunciamos era cierto, amén de los errores que nosotros también cometimos. ¿Qué te parecen como ciertas críticas o más que críticas son como descargos públicos contra ti, como de Patti Maldonado, Gonzalo Feito? Bueno, pero eso, mira, yo te voy a decir algo bien personal, uno en la vida le das valor, le das como consideración a ciertas personas, ¿cierto? Entonces, y en el momento van cambiando, porque algunos, tú dices, uy, mire, esto dijo algo interesante, si después te critica, dice, puede ser que tenga razón, ¿no? porque tú lo consideras y lo piensas, pero hay otros que no. ¿No te vas a con él? No, entonces, no, o sea, el del programa es feito, o sea, por favor, si no. ¿Y Patti Maldonado? No, porque Patti Maldonado hay otro tipo de relación, yo trabajé cuatro años con ella, por lo tanto, yo le tengo cariño, fascista, de ultranza, siempre lo ha sido, lo reconoce, da lo mismo, es la Patti Maldonado, da lo mismo lo que ella diga, es un poquito, no le doy el valor político, yo creo que nadie le da el valor político, me cae bien, porque yo estuve en su casa, porque se preocupaba de mí, me llevaba alimentos para diabéticos, me entendí, entonces, hay un cariño, no lo voy a dar. De hecho, ella ha dicho que tiene cariño también, pero si yo le tengo cariño, pero si ella me tuvo en su casa, pero en un momento, como que te encontró, que debes, de faceta, como que te volviste lo mismo. Da lo mismo, yo siempre he pensado lo mismo, yo pienso lo mismo, desde la universidad, sigo pensando lo mismo, los que cambiaron fueron otros, o sea, si tú te fijas, vamos a salir un poquito del tema que estoy preguntando, en el proyecto político, en el programa de Eduardo Frei Montalba, en el año 64, en el programa político de Salvador Allende, o de Radomiro Tomic, en el año 70, son mucho más a la izquierda que el programa de Boric, mucho más a la izquierda, o sea, estamos hablando de que Chile tenía, no sé, muchas cuestiones que, hoy día, como está todo muy derechizado, ah, es como en esta, es izquierda, no, tira, en el 70, en el 64, el gran gobierno que hubo Eduardo Frei Montalba era mucho más de izquierda que esto, y eso que era el movimiento cristiano, lo que pasa es que aquí cambiaron ellos, anda a ver toda la Gemena Rincón, o sea, defendiendo a la AFP, directora de AFP, la familia Wokert, todos con derechos de agua, o sea, estamos hablando de que la doctrina social de la iglesia aquí era la que es fundamental a la democracia cristiana, se la pasaron por ahí mismo, yo fui democracia cristiana, yo fui militante democracia cristiana, pero de esa democracia cristiana, de la revolución en libertad, no, de, no sé, la reforma agraria, de ese tipo de cosas, no es la actual que son de derecha y defienden el sistema neoliberal, digamos, entonces, frente a eso, uno se va por esa línea, yo siempre he pensado lo mismo, no dejaba pensar lo mismo, lo que pasa es que otros cambiaron, entonces, cuando tú me decís que la tía, la Patricia Maldonado, dice que yo cambié, yo no, yo no he cambiado, yo la quiero, me cae bien, y todo, y no le doy valor a lo político, y Feito no, pero hablemos gente cera. Feito se aplicó porque no quisiste ir al programa o nunca te invitaron? Sí, no, me invitaron, pero no era esa cuestión, pero por favor, eso no tiene ni cabeza, para reírselo. Oye, y hoy estás, además de la abogacía, estás con la voz de los que sobran, y estás haciendo algo más por ahí? La voz de los que sobran, estoy un poquito más atrás, voy solamente un día a la semana, porque quise no estar en primera línea todo el tiempo, porque al final cansa, yo creo que estoy dedicado al ejercicio profesional, así que si alguien quiere, abogado en materia laboral, en materia de familia, en materia de herencia, en materia de arriendo, aquí estamos, esperándolo para gastarle servicios legales. Estoy en eso, bueno, mucho más dedicado a mi familia, porque los dejé abutados casi tres años con toda la cuestión del... ¿En algún momento te dijeron qué estaba haciendo? No, me apoyaron, si no, no lo habría hecho, yo lo conversé con mi familia, me apoyaron, no, no me habría metido un día si es que no cuento con el consentimiento de toda mi familia, mis hijos, mis señoras. Y ahora también estoy dedicado a jugar ajedrez en línea, cuando descanso mientras hago escrito y cosas. Interrumpimos, de hecho. De hecho, estaba jugando una partida muy... Acabas de perder. Claro, con Spassky, más encima con nada. Claro, con Larsen, el campeón mundial, me estaba ganando poquito. No, estoy también tratando de descansar un poco, de retomar mis cosas, amistades, todo ese tipo de cosas. ¿Y la carrera política sigue? No, está congelada, si tú te fijas, no salgo. ¿Pero congelada o finiquitada? O sea, yo creo que en este momento está finiquitada, sí, corteles de invierno, ya yo me la juzgué por lo que fue el proceso constituyente, pero más allá no me interesa. Después voy a salir y decir, ¡ay, butá! No, ¿ah, hubo lo vivía? No, no, o sea, no, quiero darle mucha relevancia a mi ejercicio profesional como abogado y estar en la voz los días que me toque, pero estoy en general dedicado a lo mío, a mi familia, etc. Me imagino que la televisión no la extrañan mucho porque en la voz de los que sobran también tiene esa libertad que no tenían en televisión. Ese es un punto fundamental, Mauro, porque cuando estoy en televisión te están diciendo cosas, yo siempre usé fonos, autífono, y entonces no hables de esto, baja el tono, oye, no se metan en eso, y yo no estoy para eso. O sea, no quiero parecer así como muy creído, pero no, no lo voy a hacer, entonces no voy a meterme en que alguien me diga no podía hablar de este tema y acá en la voz de los que sobran hablo de lo que quiero porque aquí no tenemos censura, porque acá cada uno dice lo que piensa, elaboramos, es un problema político, social, cultural, todos los días de 10 a 12 en la voz de los que sobran. Entonces, claro, hay una cuestión de libertad que uno tiene, que adquiere y que no está dispuesto a perderlo. Ahora, yo sigo también en la voz de los que sobran desarrollo de temas jurídicos como lo hacían en el Buenos Aires. Sí, los miércoles yo desarrollo temas jurídicos. Sí, los miércoles en la voz de los que sobran puede verlo por todas las plataformas de la voz de los que sobran, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, YouTube, en TV Cable también, en TV Cable, en el canal ICUL de Mundo Telecomunicación, en la Radio Universidad de Chile a las 11 de la noche lo repiten. Ahí estamos, no, si nos va bien, así que puede también anunciar con nosotros, tenemos óptica, tenemos... sí, sí. Y hacemos análisis político, yo hago análisis jurídico también, desarrollamos temas de arriendo, divorcio de la semana pasada y así, vamos desarrollando temas jurídicos también, es amplio, temas culturales mucho también, vienen políticos. A propósito de la libertad, o no tan a propósito de la libertad, pero no quería dejar de preguntarte, qué te parece el despido de Paulina de Salazar. pues yo hago mirar las palabras de un periodista, ¿cómo se llama? No me acuerdo, este cabrón que sale en el 11, ¿no? ¿Cuál de todos? Paulsen, que dijo que en el fondo Fernando Paulsen, absolutamente fuera de lugar, fuera de época, un retroceso enorme, ella tuvo una salida madre al segundo, porque no duraron más de tres segundos, dijo, ah, disculpen, y dijo la palabra carabineros, son Paco, todo el mundo lo ha llamado Paco todos los días, los que se rajan vestidura lo han llamado Paco, pero bueno, puede llamarlo carabineros, y con eso le echaron, o sea, Megas muestra claramente que el dueño de Megas representa una postura política, son los mismos dueños de Falabella, usted sabe, los Solari, ¿no? Heller Solari son los dueños de Falabella, del Club I, era dueño de la U, gracias a Dios ya no, y entonces gente que representa una posición empresarial y política, de derecha o de extrema derecha, entonces claro, ella, para congraciarse con el poder, la despidieron, es una excelente periodista, premio Lenka Franulich 2019, la verdad es que un despropósito de ese despido, debe estar más arrepentido además, porque fue una estupidez, o sea, no tenía ni pies ni cabeza, había que sentarse 30 segundos en un escritorio para pensar, no, no, no es la pena, no tiene sentido pedir disculpas y con eso basta, digamos, además que el general que, ya, ya ha tenido problemas, el general que la quiso ningunear y vetar, ya había perdido un recurso de protección, tú lo sabes, ¿no? O sea, la Corte Suprema le había dicho usted no puede decir quién está en una conferencia de prensa o no, ya lo había perdido con un atentado claro contra el derecho a las comunicaciones, entonces, ese tipo de carabineros no debería entrar en la institución, digamos. Paulina, ¿podría alegar o demandarla? Creo que se presentó un recurso de protección y lo van a ganar porque es una copia de otro que ya se hizo contra ese mismo general, por lo tanto, vetó a una periodista de una conferencia de prensa, un punto de prensa, y eso atenta contra el derecho a la comunicación, el derecho a la información, el derecho a la verdad. Pero ese no es contra Medo, ¿sí? No, ese es contra el carabinero. Ah, perfecto. Contra Medo. Pero Medo, no, porque ahí tendría que entrar si es que entra algo, es una demanda laboral, digamos. Más por despido injustificado. Exactamente. ¿Tú tuviste una demanda así con Medo, bueno? Tuve una demanda con Medo, sí, con los mecharon, sí. ¿Y qué pasó ahí? Porque en un principio como que habías ganado, pero después me lo revirtieron. Perdí primero, en primera instancia, gané en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema en un fallo bastante extraño, perdí. 3-2. Dos abogados integrantes que son representantes de empresas, porque al final los abogados integrantes no son gente que... Abogados integrantes, sino son jueces, son abogados integrantes. Nosotros en el proyecto de constitución, este que tengo acá, te lo voy a mostrar, mira, viene la curiosidad, oh, aquí está el proyecto, no fue aprobado, pero en este, nosotros terminamos con los abogados integrantes, porque no son jueces. Bueno, esos dos abogados integrantes votaron a favor de la empresa y uno de los jueces de los ministros de corte votaron a favor de ellos, y los otros dos votaron a favor de ellos. Y perdí. No siempre se gana. No, además como abogado te lo puedo decir, a mí en general me da bien, en los juicios me da bien, pero a veces excepcionalmente uno pierde. Oye, Daniel, te quería agradecer por tu tiempo, por tu sinceridad, y por recibirnos acá también en tu oficina en un tiempo, horario de trabajo. Sí, estamos, feliz que vengan ustedes para acá y feliz de estar con todos ustedes relajaditos. ¿Estás relajado al menos? Sí, muchas gracias. Que estés bien. Igual.